Hola, bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Bajo fondo graba el video de una de sus canciones del disco Presente. La banda de Luciano Superville, Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico se encuentran en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, rodando las imágenes del primer videoclip de su disco Presente. De este disco ya se conoce un primer tema instrumental que se llama Pide Piso, La canción de la que la banda ha decidido rodar un video es Lluvia. En próximos días conoceremos el resultado de esta grabación. Ricky Martin ahora es el supervisor de su propia obra civil. Con casco y botas puestas, el mismísimo Ricky Martin ha hecho presencia en la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de la fundación que él mismo creó, ubicada en Centro Tau, en Loaiza, Puerto Rico, con la finalidad de estar al tanto acerca de los avances de los trabajos que ahí se realizan. El centro será un espacio interdisciplinario que busca el cambio en las vidas de niños y jóvenes de alto riesgo en ese lugar de la isla. La Ricky Martin Foundation fue creada en el año 2002 para luchar contra el tráfico y la explotación sexual infantil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!